Su gracia es suficiente, meditaciones matinales para reflexionar en el amor de Dios. Te invito a escuchar en este momento la meditación para hoy. 9 de julio, hola amigo radio escucha, que gusto saludarte hoy, comparto contigo la meditación, mata o ama. Efesios 2.3 nos dice, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otros tiempos, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. La vida fue y será estar unidos al autor de la vida. Únicamente en él tenemos vida. ¿Qué hace el pecado por nosotros? Nos mata. El pecado nos separó, por lo tanto nos lleva a la muerte. Una persona muerta no puede hacer nada en favor de ella misma, ni en favor de nadie. No oye, no siente nada, ni apetito, ni cansancio, ni dolor. Así como una persona física muerta no responde a los estímulos físicos, alguien espiritualmente muerto no responde a los estímulos espirituales. Un incrédulo no está enfermo, está muerto, necesita ser resucitado. No hay término medio, o estamos vivos o estamos muertos. La degradación del mundo, la astucia del diablo y los deseos carnales conducen a la desobediencia. El pecado nos condena, el pecado no nos permite hacer nada que nos haga salvos. Por naturaleza, somos hijos de la ira y por acciones, somos hijos de la desobediencia. Efesios 2.3. La sentencia ha sido dictada, la ejecución se demora por la misericordia de Dios que procura y busca nuestro arrepentimiento para nuestra salvación. ¿Qué hace Dios por nosotros? Nos ama. Así como por naturaleza el hombre es pecador, por naturaleza Dios es amor. Warren Wirbs dice que Dios por naturaleza es verdad, pero cuando se relaciona con el hombre, la verdad se transforma en fidelidad. Dios es santo por naturaleza y cuando relaciona tal santidad con el hombre, se convierte en justicia. Por naturaleza Dios es amor, pero cuando este amor se relaciona con los pecadores, se convierte en gracia y misericordia. Y todo esto es posible por la muerte de Jesucristo en la cruz. En el Calvario, Dios exhibió su odio por el pecado y su amor por los pecadores. Hemos vuelto a nacer y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. Así como Jesús resucitó dando vida física al hijo de la viuda, a la hija de Jairo y a Lázaro, esta resurrección espiritual es mucho mayor porque nos pone en unión con Cristo. Nuestra posesión física puede estar en la tierra, pero nuestra posesión espiritual está en los lugares celestiales en Cristo. El pecado obró en contra de nosotros, pero si Dios está en nuestro favor, nadie podrá estar en contra nuestra. Romanos 8 31. Jesús, maravilloso Salvador, su gracia es suficiente para el más débil y el más fuerte, debe también tener su gracia o perecerá. Gracias por ver el video.